Estaba jugando GTA V de forma completamente normal como cada día y se me ocurrió poner el videojuego a prueba. ¿Hasta dónde llegará su realismo? Vamos a comprobarlo en este vídeo desmintiendo mitos de GTA V. En primer lugar he pedido prestado un coche lleno de mierda a una amable señora que pasaba por aquí. Así que como agradecimiento vamos a ver si podemos lavarlo de una forma un tanto especial. Con un camión de bomberos que también pediré prestado. ¿Podrá el agua del camión limpiar un vehículo sucio? Y bueno parece que acabamos de vivir uno de esos momentos. De esos momentos en los que luego todo el mundo decís en comentarios que os ocurren a diario en vuestras respectivas ciudades. Pero bueno ya con un nuevo y mugriento vehículo y el camión de bomberos podremos comprobar como si rociamos el vehículo con el cañón de agua el polvillo de este no se irá en absoluto. Y de hecho no parecerá ni humedecerse. Vamos que el agua esta debe estar hecha de cartón por lo tanto esto está desmentidísimo. Aunque lo que más me sorprendió del momento es ver un conejo caminando felizmente por la acera. Así que me improvisé un nuevo mito de si realmente los animales reaccionarán al agua de la misma forma que las personas. Y sí, el conejo la palmó al instante. Murió por la ciencia, por un bien común. Por lo que este mito improvisado es verdadero. Lo siento conejo. En el siguiente experimento vamos a ver hasta donde puede llegar la función de remolcar en las grúas. Porque siempre hemos usado las grúas para remolcar los coches. Pero ¿y si remolcamos otra grúa? ¿Y si además de remolcar otra grúa luego le añadimos otra grúa y luego añadimos otra grúa y así hasta hacer una cadena? Pues para esto he pedido permiso para grabar en el hipódromo y les ha parecido bien. Comenzando por una, pude comprobar que no hay ninguna limitación del juego en cuanto a esto. Y una grúa podrá enganchar a otra y moverla sin problema. Pero como siempre hay que buscar el límite de las cosas. Así que enganché una grúa, luego otra y luego muchas más. Y así tenemos una serpiente de grúas que sorprendentemente funciona y puede moverse con la fuerza de una sola. Lo que por otro lado es un poco falso. El comportamiento sí será bastante realista. Será muy fácil perder el control y los pequeños movimientos de la cabeza se convertirán en catastróficos balanceos atrás. Los cuales podrán acabar con terribles accidentes. Definitivamente se me ha ido la pinza. Pero vamos a ver cuál es el número máximo que podemos enganchar en cadena. Me he llevado un rato así que mejor haré un corte mágico. No es el número máximo pero ya me he cansado así que vamos a probar si funciona así. Y rápidamente comprobaremos que es muy fácil que la cadena se rompa al acelerar mínimamente. Por lo que esto quiere decir que me he pasado media hora enganchando grúas para nada. Aunque al menos conseguí dar alguna vuelta con una cadena bastante larga así que lo considero un éxito. Para acabar con las grúas voy a intentar colocarlas en círculo y hacer que no haya ninguna primera ni última. Y simplemente para hacer esto será tan sencillo como colocarlas en círculo y cuando solo quede un hueco tendremos que engancharla primero a la de atrás. Y luego volver a subir a la primera que habíamos colocado para engancharla a la última. Y la sorpresa fue que acabamos de hacer todo esto para nada ya que aunque físicamente todas están enganchadas no pueden moverse porque tienen una grúa delante. Ya decía yo que muy inteligente no parecía este plan. Para intentar rascar algún resultado le subí legalmente la potencia a una de ellas y conseguí que todas giraran un poco justo antes de romperse. Al final con esa potencia todo acabó en una de las mayores catástrofes entre grúas y posiblemente el mayor récord de velocidad y salto de este vehículo. Para este mito necesitaremos nieve. Y tengo nieve pero no me preguntéis de dónde he sacado la nieve en un día tan bueno como el que hace hoy. Ahora tendré que hacerme streamer. Dicen que una bola de nieve puede acabar con la vida de una persona muy fácilmente. Así que selecciona a este hombre al azar para ayudar a la ciencia y efectivamente las bolas de nieve deben de llevar plomo en su interior porque su muerte fue instantánea. Como quería asegurarme de que este hombre no era demasiado blandito para el experimento busqué segundas opiniones. Y la verdad que una sola bola de nieve mató a muchísimas personas. Por lo que me fui en busca de una persona realmente fuerte y capaz de aguantar semejante violencia y conseguí encontrar varios casos. El primero es cualquier conductor de un vehículo que directamente le traspasará sin tener ningún efecto. Y el segundo es un hombre fuerte que encajaba muy bien los bolazos de nieve en la cara. Aunque esto me metió en algunos problemas y tuve que solucionarlos como un hombre. Huyendo de esos malotes me crucé por una pista de tenis donde había gente jugando. Así que me pregunté si la pelota realmente tendría física y podría arruinarles un punto. Por lo que para intentar comprobar este mito improvisado me puse a cruzarme por medio de la pista durante un buen rato con la esperanza de que alguna de esas bolas me dieran el pecho. Pero parecía imposible, incluso coloqué un autobús en medio de la pista y la pelota la atravesaba. Y bueno, a los jugadores tampoco parecía importarles demasiado. Estaba a punto de dar el mito por desmentido hasta que de pronto pasó esto. Una bola perdida me dio levemente lo que creo que confirma que tiene física y sería posible recibir un bolazo en el centro de la pista. Y para celebrarlo vinieron los ñañes a echar un partido, aunque el entrenador tenía muy mal perder. Por mi servidor de Discord, que tendréis en la descripción, me pasaron un vídeo donde el misil guiado podía ser desviado con una bengala. Y este tendría una precisión brutal a la hora de interceptar la bengala. Así que lo estuve poniendo a prueba y la verdad es que no lo conseguía en un primer momento. Al misil parecía importarle una mierda a la bengala y eso que lo intenté de todas las formas posibles. Tirando la bengala primero, tirándola después del misil, haciendo el cambio muy rápido, no funcionó con ninguna de las combinaciones y acabé disparando decenas de cohetes hacia la ciudad que espero que no hicieran daño a nadie. Listo para mi primer día trabajando como butanero. El caso es que luego descubrí que esto tiene truco y hay que ser muy muy rápido para hacerlo. Ya que consiste en disparar primero el misil y sin perder ni una sola décima, cambiar a la pistola de bengalas y dispararla inmediatamente. Pero tiene que ser tan tan rápido que cuesta mucho pillarle el truco. Y la mayoría de las veces ni siquiera saldrá. Y sobre todo es muy importante cambiar antes de que el personaje comience a recargar el lanzamisiles. O si no perderá mucho tiempo y ya no valdrá para nada. Pero bueno, el caso es que aunque es muy difícil, este es verdadero. Parece bastante lógica la idea de que al llevar una bombona de oxígeno para bucear seamos inmunes a las granadas de gas. Así que intenté comprobarlo, pero al salir del agua obviamente se nos quita la bombona. Por lo que la solución es ahogar a otro protagonista. Dejé a uno en el agua y vine con el otro que tenía muchas ganas de gasearle. Pero Trevor no parecía querer participar en el experimento. Se puso un poco agresivo y al final acabé participando yo en el experimento de sus puños. Bueno, quien dice puños dice telequinesis. Por el bien de los resultados de este experimento tuve que encerrarle un poco ilegalmente entre varios muros. Tuve que colocar un camión para poder tirar el gas a algún sitio ya que en el agua no haría efecto. El caso es que después de todo el despliegue Trevor acabó palmando por el gas y yo estuve a punto. Pero definitivamente esto es falso. El gas te mata aunque lleves equipo de buceo y no serviría como protección. Y mientras huía de la escena del crimen me improvisé otro mito con un flotador que me encontré. Ya que quise comprobar si el centro sería traspasable y podríamos meternos dentro o simplemente tendría una colisión simple. Y lamentablemente este fue el caso. Así que no pude cumplir con mi objetivo de ver a Michael con un flotador corriendo por la playa y metiéndose al agua a hacerse unos largos. Dicen que los remolques naranjas que transportan combustible explotan siempre con los mismos disparos. Obviamente más o menos dependiendo del tipo de arma pero por ejemplo si siempre usas una pistola y disparas al primero explota el quinto impacto. Si vamos al segundo y disparamos con el mismo arma también explota a los cinco. Con el tercero también explota con exactamente los mismos. Por lo que este mito parece cierto pero solo ocurre específicamente con los remolques naranjas de Ron. Ya que los remolques naranjas que también transportan combustible pero no son de esta marca ni presentan ningún logo. Necesitarán muchos pero muchos demasiados más para hacerlos explotar. Incluso llegará a arder y no explotará. Así que este debe de tratarse de otro tipo de combustible ya que la diferencia es bastante evidente. Vamos que puedes perder aquí toda la tarde fácilmente. Vamos a jugar a un juego. Un disparo cada uno y a quien le explote pierde. Venga empieza tú. ¿Se te ocurren más mitos que podamos desmentir en una futura parte 2? Pues deja tu propuesta en comentarios, apoya el vídeo si te ha gustado, recuerda seguirme para más contenido y activar la campanita para que te notifique de los vídeos importantes. ¡Gracias!